El imperialismo norteamericano y sus títeres internos, no, contra Maduro, no, que la sanción es contra Maduro, la persecución contra Maduro, no es contra Maduro. Al que menos perjudican es a Maduro, porque yo estoy claro y tengo mi escudo protector. Al que perjudica es a usted, compatriota, empresario, empresaria. Perjudica al empresario, a la empresaria, al ciudadano, a la ciudadana, al trabajador, a la trabajadora. Perjudica a Venezuela. Nos han robado 30 mil millones de dólares. Dinero, cacha. 30 mil millones de dólares en bancos de Europa. Lo he denunciado en Portugal. Le pido al gobierno de Portugal que se pronuncie sobre los 1.726 millones de dólares que nos tienen secuestrado del nuevo banco en Portugal, de manera ilegal secuestrado, 1.726 millones de dólares para comprar medicina, alimentos y insumos para Venezuela. Venezuela no es un dinero de Maduro, es un dinero de la República Bolivariana de Venezuela, que en su inmensa mayoría estaba ya negociado por medicinas que necesita el pueblo. Gobierno de Portugal, medicinas que necesita el pueblo. Alimentos que necesita el pueblo. Le hago un llamado, aquí tenemos una colonia de portugueses, una comunidad de más de 300 mil portugueses. Le hago un llamado a los portugueses que viven en Venezuela. Que le escriban al gobierno de Portugal para que libere del secuestro los 1.726 millones de dólares que tenemos allá secuestrados. Para poner un solo ejemplo. Pero nada, ni nadie nos va a detener. Ahí lo ven ustedes. Nosotros vamos a seguir nuestro curso de producción, de trabajo, de articulación. Así que le agradezco al Guarico por la inauguración de esta agroindustria que viene a satisfacer al llano venezolano y a todo nuestro país. Y a todo nuestro país.